¡Suscríbete! 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 Se poncha, la guialace Se poncha Lo amanece Se poncha El pueblo se Colcha Se poncha Lo DJ se En la calle de mañana Faith se kontcha Elbida bohitas com plácema Entrégame el queso Cuando te meneas Tú me pones intenso Ya te病 c badges Entonces vamos a perderlo Dicen tu hermano y prima Que yo soy tenso Pasa que ayer Yo me la encontré Fíjate a base Sí que se ve muy bien Sólo la locuría De la cabeza a los pies Todo el mundo se Se poncha Aquí alerse Se poncha Lo amanece Se poncha El pueblo se Se poncha El que toce Se poncha Los D.J. Se poncha Hasta en la calle ya sabe Los cocotas ya la juegan con esta pena Se poncha Aquí alerse Se poncha Lo amanece Se poncha El pueblo se Se poncha El que toce Se poncha Los D.J. Se poncha En la calle en la llana Se está moviendo sexy Oh yeah Hasta cuando estamos grabando esto K4D se poncha D.J. N.O. Se poncha Charlie se poncha Toda la tropa Record se poncha You know Ramiro Blaster A Winnie Block Clack This You know Ey yo Quiero mandarle un respeto A todos los que están privados de libertad Riz para el parte del diasta Ramiro Blaster A Winnie Block Clack This Los D.J. Del Barça La Irmanda Ey yo DJ Ica El KV Lente Loco Se cuaca Para la piratería Aguárate Cuando un pueblo está plena en la cabina Se poncha Se poncha Ja 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 Ey yo Charlie 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 Charlie